Bien amigos, así es, estamos acá en Dynamic PVP, que es mi servidor, porque me están llegando reportes de gente y obviamente quiero asegurarme de que no hay ningún hacker en mi servidor, para que si ustedes tengan una mejor experiencia de juego. Este es el primer reporte que me llegó, podemos ver acá como la persona nos describe el video que se llama Chilling Descarado XD. En teoría le hicieron hacks muy descaradamente, podemos ver en el video que aparte de que va un poco laggeado, se entiende de que se mete a su base y el tipo que le estaba pegando, pues le sigue pegando eventualmente. Esto es completamente imposible a no ser de que tengas hacks y al final lo termina matando. Vamos a poner esto otra vez más para que vean y se aseguren de eso, se cierra la base, no hay manera de que él le pueda pegar y sin embargo le sigue pegando y pegando hasta hacerle destrucción completa. Ahí está. Así que amigos, nuestro amigo sí está usando hacks. Y aquí le ponemos barra ban, el nombre del hacker y de motivo le ponemos hacks. Facilito. Y el tipo se va baneado. Miren que me acabo de encontrar, estos grifeos que se limpian en dos segundos y le demuestro a la gente que todo el tiempo que perdieron haciendo esto, no sirvió para absolutamente nada. A esta base la llenaron de lava y a esta otra le hicieron hasta una piscina de agua, o sea, todo está lleno de agua. Hasta se tomaron la molestia de hacer un barco. Y bueno, no, no es como que tardaron mucho haciendo este barco porque está medio XD, mmm. Pero me trae recuerdos a una cosa que estoy haciendo últimamente, estoy viciadísimo. Porque como saben, me gusta hacerle destrucción a la gente y en este nuevo hobby puedo hacerle destrucción a muchas personas. Y estoy hablando del sponsor del día de hoy. World of Warships. Este juego es gratis y está disponible para computadoras y todas las consolas. Puedes jugar con amigos y en equipos. Con esta nueva actualización están disponibles de forma gratuita los barcos legendarios de Argentina, Brasil, México, Chile, Perú para batallas de alta mar. Siente te orgulloso del país que seleccionaste usando las banderas, máscaras y artículos personalizados que te regalan solo por seleccionar un país. Y si eso no fuese poco, si entras con el enlace que está acá abajo en la descripción recibes un paquete de bienvenida con 500 doblones, 2 millones de créditos, un excelente barco Tier 4, cuenta premium de 7 días y 6 puntos de Skill Commander. Todo esto tiene un valor de 25 euros y tú lo vas a tener gratis. Así que amigos, anímate a probar World of Warships, experimentar un par de partidas y vas a ver que vas a disfrutar el juego. Y bueno, después de todo esto del sponsor, que por cierto les recomiendo mucho que se descargue en ese juego, vamos a tirarle barra barra drain 100 y quitamos toda el agua. Lo mismo de este lado, tiramos drain y quitamos ahora toda la lava. Y marcamos ahora desde aquí hasta arriba y ponemos que toda la piedra se reemplace por aire. Y así amigos, si nos acercamos y empezamos a cargar esto, se va quitando toda la piedra. Y ahora faltaría quitar toda la obsidiana. Listo, se limpió todo lo que se tardaron haciendo muchísimo tiempo. Lo que sí voy a dejar es este barquito por acá, que me recuerda al sponsor. Este se queda. Miren, ahora me están reportando a este jugador que está haciendo trampas ilegales. Y como pues de momento no está trapeando a nadie, voy a ser a quien va a trapear. Pero pues si voy así, vas a ver que soy yo. Así que me voy a poner en barra D. O sea, un disfraz. Mira, ahí no tengo ni mi skin ni mi nombre. Voy a alejarme por aquí, me quito esto y me saco el kit este del servidor. El ultra. Vamos a entrar así por aquí como si no hubiera pasado nada. Ok, ya me digo. Buenas, buenas, buenas. Amigo. Ey, veme, veme. Ey, ¿dejas entrar o qué? Me está ignorando completamente. Ok, mira, parece que me va a dejar entrar. Entramos de alguna, amigos. A esto sin miedo le éxito. Sin miedo a perder. Uy, no. Ay, no, 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 no. Ya estamos perdiendo. Vamos a ver si le puedo llegar a tirar una flecha por ahí. O si puedo entrar. Perfecto. Entramos, entramos, entramos con él. Vamos a hacer que nos trapee para ver si es que está usando trampas ilegales. Estamos ya en un uno por uno. Qué fácil fue trapearme. Bueno, soy el dueño del servidor y puedo literalmente hacer eso, pero no. Vamos a quedarnos trapeados porque recuerden que estamos poniendo a prueba a este men. Bueno, de momento no ha hecho nada. Está rompiendo cristales. ¿Qué hace? What? Oh, oh, ok, ok. Yo creo lo que está queriendo hacer. Y creo que sí está haciendo trampas ilegales. Esto es completamente ilegal. ¿Qué hace? ¿Por qué me ves? Ok. Uf. No, me buggeó. Me buggeó en el bloque, amigos. Me acaba de buggear en el bloque y efectivamente esto es una trampa completamente ilegal. Miren, no veo absolutamente nada. Déjame ver como una manzana. Creo que me está empezando a pegar él, eh. Vamos a ponernos en modo staff y salimos de la trampa. Amigo, ¿dónde estás? Ahí estás. Lo que hiciste es completamente ilegal. Y de hecho, vamos a hacerle lo que suelo hacer siempre con ese tipo de personas. Voy a copiar toda su base. Y desde acá, está limpiando todo. Voy a poner barra, barra, copy. Vámonos para el spawn. Ahora sí, no sabes lo que te espera. La mayor humillación que vas a tener. Barra, barra, paste. Perfecto. Tenemos pegada su base aquí. Y ahora, amigos, voy a preparar lo mismo que me hizo a mí. Y lo voy a traer aquí para que pase lo mismo que pasé. Barra S. Cueste. Ahí estamos. Lo tepeamos aquí. Y no puede hacer nada. Vamos a hacer exactamente lo mismo que me hizo. Prender el pistón, quitarlo y que se empiece a ahogar él solito. Y aparte, en su propia base. Y eso le va a servir para dejar de hacer trampas ilegales. Que en teoría, esto es un baneo. Pero solo le voy a hacer que pierda sus cosas. Así que tomo un castigo medianamente bueno, ¿eh? Vamos a quitar acá. ¡Oh! Bueno. Se murió. Ese va a ser su castigo, literal. Ese va a ser su castigo. Voy a poner desde aquí hasta por acá. Barra, barra, set, cero. Y como si aquí, amigos, no hubiera pasado absolutamente nada. Así que, bueno. GG. Y creo que un jugador más aprendió su lección. Hay un comando que quiero probar ahora que es... Como el barra troll, pero este es 10 niveles arriba. Vean lo que puede hacer. Este te frisea a Minecraft para siempre. Este te mata los FPS. Con este crasheas el juego de la gente apenas abre el inventario. Este es un demo spam y es el que vamos a estar probando ahora conmigo. Con este le cortas la conexión al jugador de tu servidor. Y pareciera que se le cayó el internet. Y este, pues, te crashea el juego. Pero, lo que voy a probar conmigo mismo es este de demo spam. Y vean. Me está spameando como si no tuviera Minecraft comprado. O sea, ya hasta ahora yo no puedo hacer nada más con mi Minecraft. Se me acaba de quedar así. Entonces, puedo usar esto para trolear a hackers y crashearles el Minecraft. Así que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ok, no sé cómo cerrar esto. Voy a tener que cerrar Minecraft. Amigos, este hacker no deja de saltar alertas. O sea, está como que usando hacks por momentos. Mira, ahí está. En cualquiera, mira, ahí saltó una de velocidad. Y pues pueden ver que efectivamente tiene hacks. Así que, ¡Ey! Lo baneó la consola. Bueno, eso fue un GG para la consola. Pero me vino mal a mí porque no lo pude trolear. Oh, mira, mira. ¿Cuántas alertas está tirando otra vez el mismo usuario? Solo que se cambió el último número. Antes era 8 y ahora es 9. Muy facilito de trolear a este hacker. Lo que voy a hacer es quitarme el modo de administrador. Y voy a poner un comando acá. Un bloque de comando. Que va a ser barra kill arroba p. Y esto lo que hace es va a acabar con el jugador más cercano. Y le voy a poner una palanca por acá. Para que cuando le dé click a la palanca. Se destruya a mi amigo. Así que voy a ponerme otra vez en modo administrador. Y pues tengo que esperar a que él pelee. O bueno, ¿sabes qué? Voy a ponerme las cosas estas. Y yo voy a traer al hacker hacia esta trampa. Oh, está peleando y todo este, ¿eh? Bueno, voy a meterme a la pelea del hacker este. Uy, no, no, no. Ahí está. Uy, se volteó para mí. Perfecto, perfecto, perfecto. Me viene muy bien, me viene muy bien. Dejó libre al otro jugador. Que evidentemente no tiene la culpa de que este esté usando hacks. Por ahí viene un rogue también. Pero recuerden que yo tengo que llevar a ese hacker hacia ese waypoint de ahí. Que le puse comandos. Y ya la cantidad de golpes que me empieza a pegar. Uy no, amigo. Uy no. Ok, peleamos para aquí así. Y me voy a poner en modo staff. Y así no sabe que soy yo. Perfecto. Ok. ¿Qué haces? Tienes ganas de darle, ¿verdad, amigo? Tienes ganas de darle. Oh. ¿What? Bueno, funcionó esta palanca. Así que, bien. Trolleamos a hacker. Ahora voy a tapiarlo para mí a este hacker. Y le voy a ponerle el comando de que se le mate cuando abre el inventario. Así que cuando abre el inventario se le va a crashar Minecraft a mi pobre amigo. Ah, ya está. Se le crashó Minecraft. ¿Ven qué fácil es trollear a los hackers con ese plugin? Y ahora pues le metemos un barra ban a este por hacker. Ahí está. Baneado por hacker. Y es más, hasta me voy a llevar la kill esta que se quedó acá. Para que se le pierdan todas las cosas. Ahí está. Destruido. Y muy importante romper este bloque de comando para que nadie más se trollee a sí mismo. Por cierto, que no se pierda la costumbre de banear a los X-Rayers. Porque como justo pueden ver aquí, lo que siempre les digo, minan de una forma muy extraña. Incluso otras se dejan ores por ahí. Porque mis amigos tienen un focus y ese es el diamante. Vean cómo se va a ir por esos diamantes. Y también se va a ir por esos de ahí que son un montón. Ah, mira. Hasta había diamantes arriba y yo ni me había dado cuenta. Y sin embargo, él los ve. Él, mira, él. Ahí está. Sabe dónde están las cosas. Vamos a ver. Obviamente. Obviamente su inventario tiene que estar así. Me impresiona mucho, eh. De verdad que no disimula absolutamente nada. Así que lo que voy a hacer es ponerme en Vanish. Darme, como saben, un bloque de comando y una palanca. Y voy a ponerle el bloque de comando por aquí, entre las paredes. Como un bloque de comando ahí. Y le voy a pegar este comando. Y le vamos a poner una palanca acá. Y este comando lo que hace es que sumonea una TNT, pero que ya explotó. O sea, es como una TNT que le va a hacer el daño de la TNT, pero va a insta explotar. Así que faltaría que mi amigo lo vea. Vea, me pongo modo staff. Estoy en Vanish, el tipo no me puede ver. Y si le da la X, se ve el bloque de comando, pero él está en su juego. ¿Y saben qué voy a hacer para que venga por acá? Voy a poner todo absolutamente esto de bloques de diamante. Replace 1.56. Ahí está. Y ahora sí tengo que llamar su atención. Ahora está, efectivamente. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Cómo los conozco a los X-Raiers? Los está minando bien tranquilo. Aquí no está pasando nada, amigo. Eres la persona con más suerte de todo Minecraft. Mira, ya vi un bloque de comando. No lo puede abrir, por lo cual no sabe qué hay dentro. Pero lo que sí puede hacer es darle a esa palanca de ahí. Y parece que va a pasar completamente de mi comando. Pero también, si pasa del bloque de comando, yo lo que puedo hacer es tirarle un comando para trolearle y listo. Que se acabe el X-Raiers este. ¿Qué está haciendo? Ok. A ver. Parece que le va a dar. Dale, amigo, dale, amigo, dale, amigo, dale, amigo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Oh! Y sale como si él lo hubiera puesto. Oh, no. El bloque de comando da mucho poder en el servidor. De igual forma, vamos a romper esto. Y el castigo de este X-Raiers. No le voy a meter a un man como tal, pero un susto yo creo que se habrá llevado. Y tengo que tener cuidado con los bloques de comando porque, como digo, te pueden dar un montón de poder. Miren a este usuario, ¿eh? Mírenlo, mírenlo. Y sedse pendientes al X-Raiers. ¡Justo acaba de hacer eso! Vean como que se activa un tipo de banning hub muy raro y como que se lo desactiva. Como que no quiere que lo baniemos y que nos demos cuenta. Lo raro es que no está saliendo en la consola. ¡Uy, no, 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 no! ¿Qué tanto está haciendo? O sea... ¡Uy, what! ¿Qué fue eso con la cabeza? Como que se lo... Que le invodó algo así muy raro, ¿eh? Pero bueno, lo que le voy a hacer a este hacker eventualmente lo voy a banear. Pero lo que me gustaría hacer es ponerme un poco más por aquí. ¡Uy, ya me pasó! ¡Ya me pasó! ¡Ya me pasó! Bueno, voy a ponerme por aquí. Le tiro el comando este. Y le laggeamos el Minecraft de FPS a ver si se ve... No se ve nada. ¡Uy! ¿Qué hace corriendo demasiado? Sí parece, sí parece, sí parece. Eso te pasa por hacker, amigo, ¿eh? Y así, todo laggeado, también le voy a tirar el comando barra troll de Rocket para que se vaya hacia el infinito y más allá. Adiós, amigo. Te cuidas. Nos vemos. Bye, bye. A este no solo le voy a borrar sus cosas, también le voy a banear. Porque no es como que tenía un hack así pequeño, ¿sabes? Era un hack grande. Así que le ponemos ban el nombre de este men y hacks. Ahí estamos. Le baneamos permanentemente por hacks. Por acá este tipo está usando hacks, ¿eh? Por acá este tipo la está pasando muy bien con los hacks. Vean cómo está pegándole a este pobre hombre. Y me puse ya un skin que no es la mía. Así que me quito el modo staff. Me saco el kit de destrucción. Y le vamos a pelear nosotros también a este que parece ser que está usando hacks. Vieron cómo se acaba de potear, ¿eh? Vieron cómo se acaba de potear. Estamos ayudando ahora mismo al otro men. Pero sí, este tipo definitivamente. Vean cómo mueve la cabeza. Hasta creo que puede estar afk. Es de los hacks esos de que a lo mejor ese tipo es un... Ok. Sí, definitivamente sí está usando... Sí, sí, sí. Está usando hacks. Así que vamos a hacerle lo que le estamos haciendo a las otras personas. Voy a ponerle barra crash. Y podemos hacer de qué forma queremos crashearle el Minecraft. Así que le voy a poner el kill FPS. Y vamos a ver cómo progresivamente se va a ir laggeando mi por amigo. Vean. Ahí se va... Bueno, si que digas que se está laggeando, pues... Como que casi no, ¿eh? Y bueno, se le quedó crashado el Minecraft por lo mismo, ¿eh? En cualquier momento se debe desconectar. Ahí está. Se le acaba de desconectar. Y bueno, me faltaría meterle un baneo. Porque vieron que estaba usando hacks. Y así dejamos el servidor completamente limpio. Y también, amigos, recuerden de que me pueden ayudar descargando World of Warships con el link que está acá abajo en la descripción. Así ayudarían muchísimo a este canal y ustedes obtendrían cosas completamente gratis. Así que, amigos, GG's. Otro día más sin hackers.